y consideración de planes especiales y urgentes de empleo para personas que han agotado su prestación y personas mayores de 55 años, formulada por don Antonio Guillamón Insa del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción, tiene la palabra el señor Guillamón. Buenos días, señorías. Buenos días, una parte significativa de la sociedad murciana está sufriendo las dramáticas consecuencias de la situación actual del mercado de trabajo. Y la aplicación de las políticas activas de empleo en nuestra comunidad no parece estar dando los resultados que, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, son los deseados. Porque esta parte significativa a la que me refiero pertenece a un conjunto mucho más amplio de sectores de la población que están sufriendo el abandono, la falta de oportunidades laborales que les brinda una vida digna, personal y familiar. Y es aquí donde las políticas de empleo deben ser más específicas. Y es aquí donde deben intensificarse esfuerzos dirigidos de manera urgente para atender a las personas que están en peor situación, a aquellas que están más gravemente afectadas. Miren, según la encuesta de población activa en el segundo trimestre de 2011, en el segundo trimestre de 2013, había 11.800 personas mayores de 55 años en par. 11.800 personas. En el segundo trimestre de 2013, tan solo dos años después, había 16.000. Y en el segundo trimestre de este año, 2016, la cifra es de 17.600 personas mayores de 55 años desempleadas. Se sigue, por tanto, una progresión ascendente en esta franja de edad. Y teniendo en cuenta que, a la vista de los datos, sigue verificándose un incremento cada tercer trimestre, previsiblemente, el próximo trimestre de este año volverá a aumentar el número de personas mayores de 55 años que no tienen empleo. Ojalá no sea así. Ojalá no sea así. Pero, en cualquier caso, lo cierto es que la población comprendida en esta franja de edad no está experimentando ningún avance significativo en el entorno laboral, más bien al contrario. Y este avance no se producirá a no ser que, desde las Administraciones, se realice un esfuerzo específico para ello. Un sector de la población, el de desempleados mayores de 55 años, que ve con miedo cómo se acerca la edad de jubilación y cómo son rechazados en el mercado de trabajo, impidiéndole cotizar para mejorar su futura pensión de jubilación, aumentando su angustia y su preocupación. Las políticas de empleo no tienen ninguna repercusión positiva en la situación de estas personas. Y las Administraciones no pueden cerrar los ojos o mirar para otro lado, porque el problema existe y, por tanto, hay que encontrarle solución. Por otra parte, según el paro registrado del mes de septiembre, hace muy poco tiempo, en este momento, alrededor del 50% de los desempleados de nuestra región no tienen ningún tipo de protección. Esto, traducido a personas, quiere decir que casi 60.000 hombres y mujeres de la región de Murcia se encuentran abandonados a su suerte sin que las Administraciones desarrollen planes específicos de empleo. Planes específicos que les permitan aumentar su empleabilidad, actualizar sus competencias profesionales y les ofrezca una oportunidad para mejorar sus ingresos. Señorías, en este contexto es necesario reorientar y redefinir las políticas de empleo de nuestra comunidad. Los socialistas consideramos que cualquier actuación en el ámbito de empleo debe comenzar por centrar la atención del Gobierno de la región de Murcia en las personas que pueden quedar definitivamente excluidas de la recuperación. Deben adoptarse medidas de emergencia para poner en marcha acciones urgentes y extraordinarias de la misma manera que están haciendo otras comunidades autónomas de nuestro país dirigidas a estos colectivos que constituyen las personas más perjudicadas por la situación económica. Y que no pueden permanecer por más tiempo en desamparo por el riesgo evidente de quedar marginadas de las nuevas oportunidades. Y es aquí donde, a nuestro parecer, es necesario desarrollar un plan urgente de cooperación entre Administraciones. Un plan que haga frente a las dudas y penosas condiciones que han de soportar estas personas. Un plan que canalice actuaciones efectivas en un esfuerzo de colaboración entre la comunidad autónoma y los municipios. Una intervención paliativa de la comunidad autónoma de la región de Murcia, enfocada a revertir la situación de la degradación del mercado de trabajo que afecta particularmente a estas personas que no tienen ningún tipo de protección por haber agotado sus prestaciones por desempleo y a los desempleados mayores de 55 años. Una intervención dirigida a conseguir que estas personas sigan siendo activas, que puedan seguir accediendo al mercado de trabajo, que mantengan el objetivo de regresar a la ocupación y el derecho a tener una pensión digna. Lo que proponemos hoy aquí es el desarrollo de un plan de cooperación interadministrativa de urgencia, que ponga una atención especial a estos sectores de la población, que refuerce su activación, que les ponga en el centro del servicio público de empleo, que reactualice sus competencias profesionales, que consolide su autoestima y les ayude a tener una percepción más real y más positiva de la situación. Proponemos un programa de acción y cooperación social municipal, coordinado por el Servicio de Empleo y Formación de la región de Murcia, para desarrollar un plan específico para las personas que han agotado su protección. Un plan que les permita, como he dicho antes, aumentar su empleabilidad, actualizar sus competencias profesionales y proporcionarles una oportunidad de ingresos, desarrollando obras o servicios de interés general o social en el ámbito municipal y a través de entidades sin ánimo de lucro. Proponemos un plan de acción y cooperación social municipal, coordinado por el Servicio de Empleo y Formación de la región de Murcia, para llevar, para desarrollar un plan específico para las personas mayores de 55 años que se encuentren en desempleo, que les ofrezca una nueva oportunidad, una nueva oportunidad mediante un sistema de ayudas para la puesta en marcha de proyectos de colaboración social en el ámbito local, que, por una parte, contribuyan a mejorar las condiciones de su localidad y, al tiempo, actualicen y adquieran nuevas competencias para facilitar su retorno al trabajo. Miren, una sociedad no puede abandonar a los ciudadanos a su suerte. Una sociedad debe ocuparse de todas las personas absolutamente, en especial de aquellas que más están sufriendo y que no disponen ni de los recursos ni de medios para salir de las terribles circunstancias en las que se encuentran por sí mismos. Eso se llama solidaridad, eso se llama justicia social, eso se llama libertad e igualdad de oportunidades. Tenemos razones de sobra para actuar con urgencia. Un Gobierno tiene la responsabilidad de aplicar todos los esfuerzos para ocuparse de los más débiles, que en estos momentos no son pocos desafortunadamente. Pero hay dos clases de Gobierno. El Gobierno que se contenta con cumplir con el expediente, conformándose con la aplicación de las medidas que emanan de la Administración central, del Gobierno central, que presenta los datos del paro con satisfacción, con la que está cayendo, y que se engaña a sí mismo y pretende engañar a toda la sociedad cuando proclama a los cuatro vientos lo bien que van funcionando las cosas. Por el contrario, un Gobierno que es sensible a los problemas de todas las personas que componen la sociedad, un Gobierno que se involucra, que se esfuerza, que se aplica cada día en dirigir sus políticas hacia donde realmente son necesarias, que las evalúa y que es capaz de redirigir las actuaciones para conseguir su mayor eficacia en una constante preocupación por las condiciones de vida de la población. No sé con qué tipo de Gobierno se sentirá identificado el Gobierno regional del Partido Popular, pero me temo que no debe ser con este último. Pero, miren, yo no quiero en esta ocasión criticar al Gobierno. Bueno, me parece mucho más importante y mucho más útil en este debate que nos centremos en ofrecer una solución ante este grave problema. Porque, señorías, si no lo hacemos, si no adoptamos fórmulas de entendimiento, si no proponemos soluciones, flaco, favor, le estaremos haciendo a aquellos que todavía tienen confianza en las instituciones y en sus representantes políticos, a aquellos que todavía esperan que quienes nos sentamos hoy en estos escaños nos esforcemos, nos apliquemos y nos preocupemos por los problemas reales. Y, por supuesto, de los problemas que tienen que ver con la envergadura de los que hoy nos ocupan en este debate. Señorías, no se trata de alzar la voz y lamentar la situación de miles y miles de personas que se encuentran entre aquellos que más sufren las consecuencias de la situación económica y sus repercusiones negativas sobre el mercado de trabajo. Que son miles y miles de murcianos. Eso está muy bien. Lamentarse está muy bien. Pero lo que los hombres y mujeres de esta región que se hallan en estas circunstancias quieren es que nos lamentemos menos y pongamos más soluciones sobre la mesa. Y eso es a lo que hemos venido los socialistas esta mañana a hacer en este debate. Por tanto, solicito de ustedes, señorías, que consideren esta iniciativa en todo su valor. En todo su valor. Y voten favorablemente la moción. Muchas gracias. Gracias, señor Guillemón. Turno para la presentación de enmienda de totalidad la 9089 formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Soria García. Buenos días, presidenta. Buenos días, señorías. Me he quedado un poco sorprendido en la exposición del señor Guillemón, sobre todo porque ha dicho que si nosotros estamos contentos con los datos del paro, ¿cómo vamos a estar contentos con los datos del paro cuando tenemos 120.000 personas en la región de Murcia que buscan empleo y que no lo tienen? No podemos estar nunca del paro contentos. No seríamos decentes e intentamos ser decentes con la sociedad, con nosotros mismos, pero sobre todo con la sociedad murciana. ¿Y que con quién nos sentimos nosotros identificados como gobierno del PP? Desde luego con ustedes no. Con ustedes pueden estar seguros de que no nos sentimos identificados en ningún sentido porque justamente sus políticas de empleo ya sabemos los resultados que han dado de manera permanente. Veamos las listas de paro que han dejado ustedes cuando han gobernado en este país y en esta región. Yo creo que son notorias y que esos datos los conocemos absolutamente todos. Con lo cual, me parece un discurso un poco demagógico cuando ustedes han sido los campeones en las políticas de destrucción de empleo el que digan y justifiquen que si nosotros podemos estar contentos. No. Mientras haya un murciano y una murciana que no tengan trabajo, nadie del Partido Popular va a estar contento con las políticas de empleo que se realizan. ¿Que hay que hacerlas y que unas nos gustan más y otras menos y que unas dan mejores resultados que otros? Pues por supuesto que sí. ¿Cómo no va a ser de esa manera? Todo lo que se hace desde luego creo que está para poder rectificarlo y mejorarlo con el paso del tiempo. Mire, señor Guillermo, señoría, la evolución del paro de larga duración en la región de Murcia en el último año y medio es, como todos ustedes conocen, descendente. Una caída de casi 45.000 parados menos de larga duración. Según la EPA, en concreto, en el cuarto trimestre de 2014 y en el segundo del 2016 el paro de larga duración ha caído más de un 37% en la región de Murcia. No hay ninguna duda que el nuevo escenario económico de recuperación y creación de empleo está propiciando que el tiempo en desempleo sea cada vez menor, pero algo tendrá también que ver las medidas adoptadas justo desde inicio del año 2015 por el Gobierno y en concreto el programa de activación para el empleo que saben ustedes que aprobó el Gobierno de la Nación en diciembre del año 2014. Las cifras de parados registrados en la oficina del SED muestran también la misma evolución con una línea descendiente desde el año 2014. En cuanto a los parados que llevan más de dos años en situación de desempleo, la EPA muestra claramente una evolución similar con un descenso en el cuarto trimestre del 2014 de 25.700 desempleados, casi un 31% menos. Saben ustedes también que en la región de Murcia a través de la resolución número 28 aprobada por esta Asamblea Regional aprobamos un plan de choque contra el palo de larga duración en el que se instaba al Gobierno de la región se reiteraba a las personas que llevan más de dos años buscando empleo con programas específicos que puedan consistir en los siguientes que los desempleados con escasa experiencia laboral o que requieren adaptarse a nuevos sectores profesionales se formen directamente en un puesto de trabajo para formar, orientar y ayudar económicamente a los desempleados de larga duración y para impulsar el aprendizaje permanente en adultos todo esto lo está haciendo el Gobierno de Ojal por lo tanto creemos necesario antes de aprobar nuevos planes evaluar las actuaciones que están en marcha y en base a esos resultados establecer qué líneas debemos de fijar pues para el ejercicio próximo con fondos sean de la comunidad autónoma o fondos que sean del Estado del Ministerio correspondiente la verdad es que la coherencia en esta moción sinceramente y con todo mi respeto creo que deja mucho que desear porque yo creo que es fundamental primero la evaluación de esos planes y después la decisión que haya que tomar con respecto a lo que vale a lo que se ha hecho bien y rectifiquemos o mejoremos lo que no se ha hecho bien o mal lo que se haya hecho mal o tiremos a la basura lo que se haya hecho mal desde lo primero hasta lo último y corrijamos pero primero vamos a evaluarlo yo creo que es fundamental que se evalúe primero las políticas de empleo que están dando resultados pues si las analizamos a nivel general pues yo creo que desde el año 2013 en que llegamos en la región a 165.000 parados y que afecta absolutamente a todos los parados de cualquiera de las edades pues tenemos 40.000 45.000 parados menos yo creo que las políticas de empleo están dando resultados también para el colectivo de mayores de 45 años al que usted hace referencia al colectivo de personas que tienen 55 años pero ojo el colectivo de 55 años no nos engañemos él es el colectivo él es el colectivo en el cual se pueden tomar más medidas pero más complicado de encontrarle soluciones no usted hace movimientos de cabeza pero me gustaría preguntarle qué soluciones le dieron a ustedes le pongo un ejemplo el alcalde de Cegín actual don José Rafael Rocamora es buen amigo absolutamente de todo en mayo del año pasado 2015 decía hay que luchar contra el paro porque es la lacra más importante se ha pasado tres años diciendo lo mismo en mayo en mayo en mayo del año 2015 teníamos 1741 parados en Cegín y la lucha que ha llevado para solucionar el problema del paro en un año y medio sabe lo que ha dado que en septiembre del año 2016 haya 1741 parados lo mismo qué política de qué ha servido el paro se soluciona con un crecimiento económico como el que tenemos en España y el que pretendemos tener un 3% y que ese 3% lo que origina son medidas económicas importantes y que hace que se genere empleo si eso lo mantenemos pues se considera se conseguirá el empleo tan deseado para todos los colectivos pero para eso desde luego hace falta lo primero tener gobierno en España lo primero tener gobierno en España desbloquear ese gobierno en España y conseguir que la evolución económica sea la correcta desde luego señor Guillermón sí que le digo que los puntos de vista nuestros son totalmente contrarios que a nosotros nos parece mejor después de algunas de las indicaciones que hicieron ustedes en la enmienda a los presupuestos que fue pues tanto como eliminar el empleo público para jóvenes que con una dotación presupuestaria de 2.100 la minoraron a un millón ocurrió también con el empleo público local que eliminaron 2.300.000 euros y lo dejaron en cero y también ocurrió con otra partida de programas mixtos de empleo y formación que la quitaron y eliminaron un millón y medio de euros por favor vaya terminando con lo cual quiero decirle que nos parece más justo evaluación de los programas existentes evaluación de los programas existentes y con arreglo a esa evaluación tomar las decisiones que haya que tomar para el ejercicio de 2016 por tal motivo les anuncio que apoyaremos hablado con el partido ciudadano la moción presentada por el partido de ciudadanos que creemos que es prácticamente similar a la nuestra muy similar y la apoyaremos para que se haga de esta manera que planteamos análisis de los programas de empleo muchas gracias gracias señor Soria turno para la presentación de la enmienda de totalidad 90-92 formulada por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor López Morel muchísimas gracias señora presidenta señorías bueno yo creo que nadie nadie en esta cámara deja de preocuparse por el empleo y evidentemente tenemos una tasa de desempleo que todavía sigue rozando el 20% a nivel nacional y es más alta aún a nivel regional y desde luego nos preocupa a todos otra cuestión es el diagnóstico que hagamos y las soluciones que aportemos a ella y ahí sí que podemos tener diferencias pero insisto insisto la base sentimental personal no podemos olvidarla nunca y yo creo que la compartimos todos aunque podemos llegar luego y tenemos que hacerlo razonadamente a unos determinados consensos o al menos a unas soluciones aunque no lleguemos a esos consensos que a veces es complicado desde luego esa tasa de desempleo viene de una estructura de mercado laboral que entendemos que es estructural porque poco hay que estudiar la estructura del empleo en España para darnos cuenta que cada poquísimo tiempo cada 15 años tenemos más de un dos dígitos y por encima de ese 20% de paro y algo se está haciendo mal y evidentemente a nosotros en nuestro diagnóstico siempre hemos visto malas políticas económicas malas políticas educativas sobre todo muy malas en inversión que son investigación desarrollo e innovación que es donde los países modernos salen evidentemente desde luego no hay nada en este país ni en esta región que justifique estas tasas de desempleo tan altas en comparación a otros vecinos de la Unión Europea y desgraciadamente y siento reiterarme en cuestiones que hemos dicho tantas veces aquí pues solamente tuvimos buenas tasas de desempleo precisamente coincidiendo con un boom inmobiliario que generó un empleo muy intensivo en mano de obra pero con muy poca cuestión en largo plazo con las consecuencias en el propio sector laboral afectado y en otras instituciones como el sector financiero que todos que todos conocemos y evidentemente hay responsabilidades tanto de un partido que tuvo el desarrollo de la política económica durante un tiempo como el Partido Socialista y otro partido que fue el Partido Popular a nivel nacional aunque a nivel regional el Partido Popular ha tenido el monopolio durante mucho tiempo de esas políticas de empleo ahora después de una política corta plazista a la que nos tiene acostumbrados este gobierno ya digo empezamos a recoger las consecuencias y esa generación que dejó de atender a la formación continua para centrarse en un oficio que yo me lo he encontrado muchas veces en la facultad retornando los 30 o los 40 años pues se encuentra en un momento de desamparo aunque tuvieron momentos lucrativos en algunos casos y esto desemboca en lo que tratamos hoy en esta moción presentada por el por el Partido Socialista donde insisto estamos de acuerdo en sus bases tenemos un grave problema en la región un problema compartido con el resto de las comunidades autónomas que no es otro que el deparado de larga duración y más aún pues esos colectivos de los 55 años para río en este gobierno ni en los anteriores del Partido Popular se le ha dado entendemos la importancia que debieran haberse dado a esas políticas de empleo en eso estamos de acuerdo siempre ha habido políticas de empleo pero muy residuales dentro de un panorama presupuestario de las políticas activas digamos y se han centrado mucho más los discursos pues en esos macropoyectos urbanísticos de ocio aves aeropuertos etcétera 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 no les voy a aburrir eso era esta cuestión pero en realidad se están olvidando políticas de empleo en el largo plazo y no se le ha dado la importancia que debiera y en eso incluyo también las políticas educativas por supuesto señorías la peor herencia de esa grande recepción efectivamente es el largo de paro de larga duración perdón y en esta última pues no ha sido no ha sido menos los parados de larga duración encuentran enormes problemas como todos sabemos para conseguir un nuevo empleo y cuando lo consiguen es de muy baja calidad y la experiencia demuestra que el resultado es la salida a menudo definitiva de los parados de larga duración del mercado laboral lo cual es una tragedia familiar por ello recuperar estos parados y conseguir reemplearlos debe ser prioridad de esas políticas regionales y en eso estamos de acuerdo hemos defendido Ciudadanos he defendido en muchas ocasiones su idea de cómo hay que reducir ese desempleo y debemos pensar mucho más en el medio y en el largo plazo con una buena política económica de educación estamos preparando a los no parados de dentro de unos años en los colegios y en las universidades ahora mismo en políticas de inversión de investigación y desarrollo que nos asegurarán ser competitivos de cara al futuro y eso es realmente importante hay que diversificar el tejido empresarial no hay que obcecarse en un único sector empresarial productivo y eso también es un error ahora bien si hablamos de esas políticas de empleo y ahora vamos a la molla del asunto nosotros entendemos que es necesario necesario combinar tres medidas fundamentales la formación las ayudas en la búsqueda de empleo y los subsidios a la contratación tanto el ayuntamiento como las empresas claro que compartimos el diagnóstico de parte de ese parte del diagnóstico y la situación que describe el partido socialista y insistimos en que hay algo que hacer que debemos instar al gobierno a elaborar planes específicos para estos colectivos mayores de 55 los campos de la participación por supuesto ahora bien ¿debemos incluir en esos planes la necesaria medida del desarrollo de obras o servicios de interés generado social en el ámbito municipal y entidades sin ánimo de lucro? ¿debemos incluir proyectos de colaboración social en el ámbito local que contribuyan a mejorar las condiciones de su localidad? la verdad es que no lo tenemos claro pero no porque no lo inventemos sino porque nos lo están diciendo los expertos y porque creemos que hay que hacer una evaluación quiero incluso hacer memoria y recordarles a ustedes que en la discusión de los presupuestos este tema volvió a salir lo estuvimos hablando y creo recordarles a ustedes que fuimos muy críticos con las iniciativas como esos programas místicos de empleo y formación que es más o menos por donde van las medidas de la emoción por supuesto no porque fueran malos en sí mismos sino porque supuesta en práctica no nos gustaba ya dijimos en su momento que ese programa suponía un gasto de 23.000 euros por alumno de medio esto supone que por cada alumno que participa en este tipo de programas dejamos de formar a 10 desempleados que es una pata importantísima de nuestro programa de nuestro concepto de cómo deben ser unas políticas activas de empleo los recursos económicos desgraciadamente son muy limitados por lo que hay que responder a los programas que se programan les recuerdo en su día otras políticas parecidas como por ejemplo el plan E y les recuerdo las consecuencias que tuvieron y la gran crítica que tuvo justificada pero es que además no conocemos realmente el alcance de esos programas los resultados de este tipo de ayudas esto es algo muy normal y tengo que decírselo también a ustedes don José las políticas del Partido Popular que lanza también muchos programas y medidas pero no las evalúa me alegro que lo hayan presentado ustedes pero no en la tónica general de su medida de gobierno tengo que decírselo ojalá haya un cambio de rumbo en ese aspecto me parece fundamental sin esa evaluación no podemos saber si hay determinados programas que funcionan bien o mal y si deben ser suprimidos y por otro lado las corporaciones locales deberían estar jugando un papel que dejaron hace mucho tiempo estoy de acuerdo que tienen que tener pero no precisamente en estas líneas y no estoy diciendo nada nuevo estoy repitiéndome con cosas que dije hace tiempo en definitiva si queremos en esa conexión entre esos ayuntamientos coordinados con esos servicios regionales de empleo y formación y debemos por tanto y concluyo que debemos instar al gobierno a elaborar y desarrollar esos planes específicos en materia de empleo dirigido especialmente a estos colectivos lo compartimos pero lo tenemos que hacer con una evaluación previa no podemos lanzarnos al vacío de la misma manera que tampoco podemos decir vamos a evaluar y vamos a hacer sí o sí eso luego no y esa es la queja esa es la diferencia fundamental hay que explorar esas medidas como potenciar esas clausuras sociales de contratación pública por supuesto las ayudas a las empresas todas esas cuestiones son importantes y les recuerdo les insisto y termino que ese ha sido nuestro discurso que no nos hemos salido y que no estamos desmitiéndolo aquí evidentemente que queremos llegar a consenso pero finalmente tenemos que aterrizar en las medidas y ahí parece que no estamos tan de acuerdo muchas gracias muchas gracias señor López Morel en el turno general de intervenciones por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Pedriño Cánovas la presidenta señorías buenos días el grupo parlamentario de Podemos vamos a apoyar esta moción porque atañe a dos perfiles la semana pasada ya aprobamos aquí también por consenso una moción dirigida a los jóvenes desempleados y en esta en esta moción del grupo socialista se trae a dos perfiles de desempleados los parados que se han quedado sin prestación social y los parados mayores de 55 años que seguramente representan a los colectivos más golpeados por esta crisis que el señor Mariano Rajoy sigue cargando sobre las espaldas de los más vulnerables es verdad que las propuestas de la moción quizás pequen de una excesiva generalidad quizás hubiese sido deseable y necesario una mayor concreción se ha dicho no obstante la moción propone planes de empleo para estos dos colectivos que requieren urgentemente de políticas de rescate pues seguramente se tratan de las situaciones sociales que en estos momentos se están alimentando el creciente fenómeno de la pobreza dicho esto quisiera señalar dos cuestiones que necesitamos para una política que se tome en serio el fenómeno del desempleo de masas que padecemos la primera algo de esto se está diciendo esta mañana aquí también es que necesitamos una política pública de empleo mucho más eficaz ya en una comisión de industria reciente citaba un artículo de de Xavier Vidal Fox en el país este verano que reflejaba muy bien la gravedad de la ineficiencia que lastra la política pública de empleo en ese artículo dice España tiene un problema se llama ineficacia de las políticas públicas de empleo y compara por ejemplo el servicio público de empleo británico y el español en el caso británico el servicio público de empleo recoloca en el plazo de un año al 86% de los parados demandantes de empleo en el caso español solamente recoloca al 2% si si defendemos a las comunidades autónomas en este artículo se viene a plantear que solamente se salvan los servicios públicos de empleo de Extremadura y de Cataluña que recolocan en sus mejores momentos hasta el 12% de las colocaciones gestionadas efectivamente una política pública de empleo muy muy ineficaz la segunda cuestión que quisiera poner también encima de la mesa es que mientras el paradigma económico de la austeridad continúe vigente y ustedes lo sigan defendiendo como política económica las medidas de choque contra el desempleo serán una ficción sin resultados que frustrará a ese a ese numeroso contingente de gente desesperada sin trabajo mientras la austeridad constituya la única razón económica anunciar a los cuatro vientos planes contra el desempleo no dejará de ser un mero brindis al sol el paisaje de la austeridad empezó a dibujarse con la reforma del artículo 135 de la constitución y es un paisaje necesariamente de desempleo y de inseguridad laboral no podemos ofrecer ilusiones a la gente de planes contra el desempleo mientras el señor Mariano Rajoy nos mantenga atados a la soga de las políticas de austeridad el mejor plan contra el desempleo que podemos hoy diseñar es que no sigan gobernando en este país ni el señor Mariano Rajoy ni su política de austeridad muchas gracias gracias señor pedreño turno ahora para la fijación del texto de la moción tiene la palabra el ponente de la misma señor Guillermo señorías señor soria ha venido usted aquí a hablar de otra cosa ha venido usted aquí a hablar de su libro yo me he referido particularmente a dos de los colectivos que más están padeciendo que más están sufriendo la situación en la región de Murcia a dos de ellos que ni siquiera los ha nombrado usted señor soria pero no quiero invertir mucho tiempo en lo que me ha parecido su intervención es decir simplemente que efectivamente se han registrado dos enmiendas a la totalidad una por parte del grupo popular y otra por parte del grupo ciudadanos tengo que decirle señorías de ambas formaciones políticas que el contenido de esas enmiendas bajo mi punto de vista es decepcionante porque su lectura se deduce que tienen usted la piel muy dura y que no tienen la más mínima sensibilidad social para tratar este asunto porque el papel lo soporta a todos señorías el papel lo soporta a todos señorías lo que viene a decir en su enmienda es que este problema hay que introducirlo en la lenta maquinaria de la administración del estado y mientras tanto que estas personas se busquen la vida eso es lo que vienen a decir sus enmiendas les están ustedes invitando a ponerse a la cola y cuando les llegue el momento es posible es posible que pueda tomarse algún tipo de medida mire esto se puede resumir en otra frase muy conocida vuelva a ustedes mañana sería lo más apropiado están empeñados en acabar con cualquier atismo por lo más mínimo que sea de esperanza de confianza de los ciudadanos en sus instituciones en sus representantes públicos y lo van a conseguir ustedes señoras y señores diputados del partido popular y del grupo de ciudadanos lo van a conseguir ustedes la pena es que los miles de personas que se encuentran en esa desesperante situación no se organizan porque si lo hicieran temblarían los cimientos de la indiferencia la desesperación cuando no es atendida suele traer malas consecuencias miren señorías del grupo popular y del grupo de ciudadanos hablan en sus respectivas enmiendas de evaluación del programa de activación para el empleo y de evaluación del programa de fomento del empleo y creo sinceramente que es una magnífica idea es una magnífica idea porque lo que hace falta en esta región es evaluar más los efectos que producen las políticas de empleo que se están desarrollando pero mientras tanto mientras tanto señorías ¿qué pasa con estas personas? ¿qué les decimos a quienes se encuentran en una situación de auténtica desesperación? ¿quién les mira a los ojos y les dice que a pesar de su extrema dificultad vital y familiar el gobierno regional no puede atenderles? francamente yo no veo ninguna contradicción para actuar en paralelo y mientras tanto se producen esas evaluaciones que son precisas realizar poner en marcha algún tipo de actuación algún plan especial específico dirigido orientado hacia los sectores a los que nos estamos refiriendo esta mañana este debate que no son esos señor Soria y que son otros bien distintos miren la mejor evaluación no obstante consiste en ver los datos los datos oficiales y constatar que como ya he dicho hay casi 18.000 personas mayores de 55 años que se encuentran en desempleo y sigue un aumento esta progresión y que hay casi 60.000 personas que se encuentran en la más absoluta desprotección este es el drama señorías este es el drama y no podemos mirar para otro lado precisamente las situaciones de emergencia he dicho requieren soluciones de emergencia y este gobierno tendría que encontrar la fórmula para financiar planes específicos de empleo para atender a estas personas y si tienen que exigir implicación del gobierno de España pues deben hacerlo naturalmente deben hacerlo señoras y señores diputados del grupo popular y del grupo ciudadanos termino diciéndole que no escondan ustedes la cabeza en su aparazón y por favor mírenle a los ojos a las personas muchas gracias muchas gracias señor Guillamón bueno pasamos directamente a la votación porque no ha transaccionado nada votos a favor 19 votos en contra 20 abstenciones 4 por tanto queda rechazada la moción y pasaríamos ahora a la votación de la enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario popular disculpe el representante del partido popular ha retirado su moción lo ha dicho yo voz del estrado si quiere decirlo pero lo ha dicho él efectivamente presidenta se ha retirado se ha retirado la enmienda a la totalidad del partido popular y he dicho que apoyábamos la enmienda del grupo parlamentario ciudadanos quizás no haya dicho la palabra como dice el señor Tobar que he retirado pero sí que apoyábamos la de Ciudadanos puede ser que tenga el señor Tobar como no lo he expresado claramente no he atrevido muy bien correcto se entiende que retira y entonces pasaríamos a votar la moción de Ciudadanos perdón la enmienda a la totalidad de Ciudadanos al parecer como el señor Guillamón permanece de pie esta presidencia y esta mesa no puede ver las personas que tiene detrás dado pese a su corporeidad etérea por tanto vamos a rectificar y le rogaría al señor a ver vamos a ver yo señor Guillamón le rogaría que por favor se sentara porque como está programado el resultado el resultado permanece así por lo tanto dado que no es lo correcto el que estemos dando resultados que no corresponden con la realidad si usted se sienta nosotros cuando votemos contaremos correctamente pasamos a la votación de la enmienda de totalidad 90-92 formulada por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía votos a favor 25 votos en contra 19 abstenciones 0 muy bien en este caso queda aprobada la la enmienda de totalidad presentada por Ciudadanos Partido de la Ciudadanía piden turno de explicación de votos Ciudadanos Grupo Popular Grupo Socialista ha pedido turno de explicación de votos o no y podemos no vale muy bien tiene un momento por favor tiene la palabra el señor López Morel muchas gracias señora presidenta bien nuestro grupo ha votado que sí por supuesto a nuestra enmienda de la totalidad porque entendemos que las políticas de empleo necesitan una reconsideración profunda como solemos decir preferimos arreglar la casa que simplemente quedarnos con las goteras y desgraciadamente las políticas de empleo en nuestro país y especialmente también en nuestra región se ha basado en tapar goteras y no reformar el edificio reformemos el edificio de nuestras políticas de empleo llegaremos a mejor resultado evidentemente estamos preocupados por el problema del desempleo y evidentemente entendemos que hay que buscar las mejores vías por tanto tenemos que evaluarlas hemos votado que sí porque entendemos que hay que evaluar esas posturas no entendemos que se pueda votar en contra de evaluar esas posturas esas políticas de empleo que entendemos que no llegarán a buscar una mejor situación precisamente para esos parados de la duración y aquellos que han perdido su prestación muchas gracias gracias señor López Morel por el grupo parlamentario socialista señor Guillamón bien hemos votado que no porque seguimos pensando que las situaciones de emergencia requieren soluciones de emergencia hemos votado que no porque los socialistas no estamos dispuestos a abandonar a los miles y miles de personas que se encuentran al borde de la desesperación y hemos votado que no porque los mayores de 55 años desempleados y aquellos que no disponen de ningún tipo de protección se merecen una actuación urgente de esta institución y de sus representantes políticos gracias señor Guillamón tiene señor Soria sí hemos votado que sí señora presidenta señorías porque en los últimos tres años son 15.000 las personas que han dejado de estar en las listas del paro en esta región son 45.000 menos los que tenemos en el paro en general y hemos votado que sí porque consideramos que lo que se hace desde luego no es perfecto hay que evaluar y después hay que reformar rectificar o continuar con esas políticas por eso hemos votado que sí a una evaluación de los programas de empleo en general de nuestra comunidad autónoma gracias señor Soria pasamos vamos a ver